TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS El ELN aseguró por medio de un comunicado que no ha discutido con el gobierno ningún cese al fuego, como lo anunció el presidente Gustavo Petro. El gobierno se reúne de emergencia. Transportadores de carga amenazan con realizar un paro, inconformes con el aumento en el precio de la CPM. Se presentó el nuevo robo a comensales de un restaurante del barrio Laureles, el Medellín. El asalto ocurrió frente a una niña que jugaba en el lugar. Una mujer que había sido retenida por una deuda de 100 mil pesos el Medellín, ahora denuncia amenazas de la banda lostriana. Las corralejas en Caucasia dejaron 24 personas heridas. Pese a recomendaciones de las autoridades nacionales y departamentales, el evento finalizó con ese saldo. Cerca de 60 vuelos del aeropuerto La Llerera de Medellín resultaron afectados por las condiciones climáticas de esta mañana. El desbordamiento de la quebrada La Corrala, en Caldas, dejó varias viviendas anegadas, inundaciones en las vías y varias motocicletas arrastradas. El gobierno nacional emitió los primeros decretos para desligar los aumentos de algunos productos y servicios del incremento anual del salario mínimo. Más de 262 mil carros nuevos entraron a las vías del país el año pasado. Hubo un aumento de 4,8% en relación con 2021. Una ruidosa caravana fúnebre, seguida por miles de personas, acompaña a pelea al Cementerio de Santos. Atlético Nacional empezó pretemporada con cuatro novedades, tres centrales y un atacante. Independiente Medellín comienza el año con nuevo gerente de fútbol formativo, el italiano Federico Espada. Y en la sección del entretenimiento, a las pantallas de Teleantioquia llega una historia que retrata uno de los acontecimientos históricos más dolorosos para el país, Ciénaga Oscura, una serie de ficción, terror y misterio. Un tradicional centro comercial de Medellín ofrece un recorrido especial en triciclos para el disfrute de los más pequeños. Los detalles en minutos. Música Música Música